Los habitantes de la Santa Cruz celebran un nuevo año de la fundación de su sector, con diferentes actividades programadas para la jornada de la tarde. Va a haber una celebración, una santa misa a las 3 de la tarde, van a haber jueguitos y pues hacen muchas cosas recreativas, la verdad, todos los años. También invitan a la comunidad en general para que asistan hasta el sector y sean partícipes de la celebración que se llevará a cabo hoy en la tarde. Le invitamos a todos los ocañeros que vengan y nos visiten, es un sitio tranquilo, aquí pueden pasar un rato agradable, mirar el paisaje. De esta manera, el sector, que anteriormente se conocía como el antiguo cerro El Molino, espera contar con la participación de los habitantes de la comunidad ocañera para que se vinculen a la celebración.